Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya Y ahora yo ando borracho y loco Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya Bailando en ti, bailando, verdad, no ya que ya La familia es muy bueno Mami El oente El oernagro Gato, gira lo mas agro Rip music In the house R-rum R-rum Murciano Mami R-rum R-rum R-rum